Mi acercamiento a la escritura fue como consecuencia de que a mí me gustaba leer desde chiquita y llega un momento en que yo digo, ya, ya, pero ya leí todos los libros que me han regalado yo quiero tener mis propios libros y entonces ahí es cuando empiezo a escribir cuentos por lo general eran sobre enanos, con algún objeto o algún animalito, un perro, un pájaro, unos anteojos entonces eran pequeños cuentos de tres páginas que yo misma cosía e ilustraba y los iba colocando en un estante encima de mi cama entonces ahí fui formando mi pequeña biblioteca los primeros están en lápiz y después ya cuando me enseñaron a usar el lapicero de tinta mojada como decíamos, esos pelican, ya, comenzaron a estar en tinta pero así fue, empecé con cuentos cuando tenía, qué sé yo, siete, ocho años y la poesía llega a los catorce, claro, y después ya entonces he seguido con la poesía fueron como unas cosas muy extrañas siempre cuento esto, que cuando estaba caminando por el colegio en el pasillo había un afiche haciendo publicidad de una exposición de pintura en una galería de Lima y habían usado un poema de Martín Adán, El Sol, para ese afiche y yo me quedé leyéndolo y me invadió una sensación muy extraña cuando los religiosos hablan de el llamado, la vocación cuando usan esos términos yo entendí perfectamente eso porque fue algo así, sentí hasta que se me movía el piso como ese es el lenguaje, en esto puedo vivir, en esto puedo estar fue como un estado de gracia, fue una cosa muy curiosa y la prueba es que he seguido haciéndolo, o sea, fue algo medular entonces el poema de Martín Adán, yo le tengo cariño a ese poema semanas después analizamos en el curso de literatura un poema de Javier Sologuren el árbol, árbol que está en su libro Estancias y también tuve esa misma sensación pero no tan intensa como fue con el poema de Martín Adán entonces yo siento que mis padrinos poéticos han sido Martín Adán y Javier Sologuren dos poetas nuestros, dos poetas enormes a los que en esa época yo no conocía después conocía a Javier Sologuren pero Martín Adán no lo llegué a conocer personalmente comenzó a interesarme la poesía de Antonio Machado quizás por la manera en que se relacionaba con la naturaleza en campos de Castilla o en Sevilla y por eso quizás mi primer poema tenía que ver con la naturaleza y con un caminante, que es como un personaje emblemático de Antonio Machado era sobre un caminante que equivoca el camino hacia la ciudad y termina en lo alto de un cerro y ahí se quedan mirando todo los árboles, las montañas, qué sé yo y se muere ahí entonces fue un poema que escribí ahí mismo a los 14 años fue mi primer poema y lo guardo incluso con cariño porque claro, es un bonito recuerdo y bueno, terminando el colegio ya entonces empecé a estudiar literatura y bueno, uno no termina de estudiar literatura incluso el hecho de dictar clases el hecho de hacer periodismo de hacer correcciones me tenía siempre relacionada con las palabras con la síntesis con ese tipo de cosas claro, que consideran que si tú escribes poesía algún secreto tendrás algún secreto de cocina para otros que escriben poesía pero no es que uno tenga un secreto o sea, lo que puedes hacer con los talleristas es compartirles lecturas lecturas que te estimularon a ti y que probablemente van a estimular también a ellos y darles un espacio para que también conversen entre ellos no solamente es que yo sea la autoridad porque leen el poema y me miran como que esperan de mí la respuesta y digo, no me mires a mí mira también a todos tus compañeros y compañeras qué te dicen a ti sobre ese poema yo me puedo quedar callada y después dar alguna opinión y bueno, es un trabajo nadie tiene acá la carta ganadora o digamos, la fórmula no se escribe con brevetes no se escribe con certificados nada o sea, es un espacio donde podemos leer nos podemos reír nos podemos quedar pensando hasta haciendo terapia a veces a veces los talleres se convierten en espacios terapéuticos porque a través de los poemas van saliendo cosas muy personales entonces también ahí hay que tener criterio para llevarlo a veces es una enorme responsabilidad o siempre es una enorme responsabilidad yo cada taller que empiezo siempre tengo miedo porque siempre vas a estar en contacto con almas no con rostros sino con almas y almas que están haciendo sus primeros tanteos hay ingenuidad a la vez también hay recelos entonces no es fácil no es fácil a veces yo termino muy cansada uno dice bueno, pero si solamente has dictado dos horas pero es como si hubiera dictado todo el día porque cada persona te ha traído su mundo sí, es un trabajo es un trabajo interior y no es no es un trabajo qué sé yo para lucirse o para no a la primera persona de la que tienes que buscar su aprobación es a ti ¿no? ¿y quién te ayuda en eso? uno está más solo que un náufrago ahí en una tabla ¿no? porque ¿quién te puede decir? ¿no? entonces claro uno dice ah, ¿qué habría escrito este escritor? o si se lo muestro pero yo nunca he mostrado ¿no? yo he tenido muchas conversaciones por ejemplo con Pepe Guatanave y nunca le mostré un poema mío ¿no? hay personas que dicen ay, qué suerte conversabas con Pepe seguramente no no para que veas el pudor ¿no? o sea hasta que no salía mi libro nadie se enteraba que estaba haciendo en el Perú donde en realidad la gente no lee poesía ¿no? los poetas vivimos en el anonimato ¿no? o sea ni siquiera hay que ser modestos porque simplemente es la realidad o sea no nadie te conoce ¿no? nadie te está pidiendo cosas ni nada en cambio claro este tipo de cosas te exponen más ¿no? y o sea te buscan para entrevistas para una serie de cuestiones entonces de alguna manera es como si si se hubieran abierto las puertas de mi escritorio ¿no? entonces es un poco extraño eso porque uno está acostumbrado a trabajar en no sé pues así en perfil bajo tranquilamente a sacar tu libro cada cierto tiempo claro hay ciertos movimientos siempre que sale el libro pero después estás tranquila y ahora sí creo que más hay más más actividad alrededor de lo que uno está haciendo o más expectativa y eso asusta un poco también ¿no? o sea como que quieres que ya baje un poco toda la la temperatura ¿no? la real y la y la emocional ¿no? para ya sentarte a escribir ¿no? en silencio ¿no? que es lo importante sí que es lo importante Gracias.